¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmax El pronóstico del tiempo para este fin de semana en la península de Yucatán Pues continúan las lluvias, ya se habían adelantado pero ahora van a iniciar de manera oficial este 15 de mayo Van a continuar las tormentas este fin de semana iniciando la temporada de lluvias Y podría ser que tengamos también precipitaciones para la próxima semana Ya todos los patrones atmosféricos marcan que va a haber esta situación de sistema meteorológico de características tropicales Ya tenemos ondas del este, pueden venir más adelante ondas tropicales En fin, aquí vamos a tener toda la información ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este día sábado iniciando la temporada de lluvias de manera oficial? Pues tenemos bastante actividad de tormentas en todo el país Pero en la península de Yucatán vamos a tener una vaguada Una vaguada, nuestra vaguada maya va a ser convergencia de humedad Aire marítimo tropical desde el Caribe y Huelvo de México Y se le va a agregar una onda del este que estaría cruzando al sur de la península Sobre Chiapas, sobre Guatemala Y pues ambos sistemas van a estar generando otra tarde de tormentas para este sábado Tormentas eléctricas en algunas zonas con viento fuerte, algo de granizo De hecho pues empezó bastante intensa temporada de lluvias adelantada Ayer estuvimos 110 milímetros de lluvia en progreso Bastante lluvia, esas lluvias pues son de características pues ya de la época de ciclones tropicales De la época de temporada de lluvias Todavía estamos apenas en ese cambio Y pues tenemos otra onda del este Por la zona central del Caribe Esta onda del este se va a ir moviendo Y podría llegar la próxima semana a la región Metiendo inestabilidad, metiendo pues precipitaciones Esta es la situación que tendríamos para este sábado Respecto a las tormentas Fíjense ustedes como en el transcurso de la tarde Tormentas eléctricas desde el norte de Quintana Roo Oriente, centro, sur de Yucatán Incluso pudiendo extenderse hasta la región occidente En la zona de Mérida Y la región norte, centro y suroeste de Campeche También con actividad eléctrica para este día sábado Así que va a continuar este patrón convectivo Este patrón de tormentas También el occidente de Quintana Roo Podría tener algunas tormentas eléctricas en la región Este es el pronóstico de lluvias Para las próximas 72 horas En el transcurso del fin de semana E iniciar la próxima semana Fíjense ustedes las lluvias más intensas Estarían dando en la parte suroeste de Campeche En la zona de Ciudad del Carmen Y en la zona oriente, centro y sur de Yucatán Valladolid Podría tener mucha lluvia este fin de semana Pero ya vemos que en general Pues probabilidad de lluvias en toda la península de Yucatán Y esta condición va a continuar de aquí Hasta probablemente el final de la temporada de lluvias Que es hasta lo que es el otoño Más o menos para octubre, noviembre Ya termina la temporada de lluvias Empiezan a dejar de formarse los sistemas Y ya empiezan a llegar los primeros frentes Así que vamos a iniciar con más lluvias Esta temporada de lluvias en la región Agradecemos a nuestros patrocinadores Dinero inmediato, tu aliado efectivo Construir comienza en ConstruPack Los chopos pasión por el helado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!